Bueno, en RITE hemos tenido presente desde hace ya varios años que cuando inicia el curso lectivo pensamos mucho en nuestros niños peatones y se nos olvida que muchísimos niños también viajan en carros particulares y en busetas. En el caso de los carros particulares, entonces hemos querido recordarles que es indispensable que estos niños viajen en los sistemas de retención infantil, ya sea la silla, el booster o el portabebé, pero que tengan el dispositivo adecuado según la edad. Y en el otro punto de las busetas, es importantísimo que los padres de familia se aseguren de contratar una buseta que tiene los permisos de ley. No puede ser que las autoridades estén haciendo un esfuerzo grande por cuidar a los niños y sean los mismos padres de familia los que, por decirlo así, nos hagan una zancadilla contratando una buseta que no tiene la autorización. Y una vez que la tiene, que en este caso es tener el derecho de circulación, el permiso del CTP y la revisión técnica, sabemos que la revisión técnica se hace un día, pero necesitamos que esa buseta se mantenga así el resto del año. Entonces, por eso es que hemos creado esta guía que le ayuda a los padres de familia a que junto con el transportista puedan hacer inspecciones periódicas ellos mismos. En el caso del rechazo de los vehículos, la aprobación en general en el país anda por encima del 50%, 52% de vehículos se aprueban en primera inspección. Pero la situación más delicada en este caso es aquellas personas que contratan un vehículo sin tener esa aprobación. El CTP se va a garantizar de no dar un permiso si una buseta no ha aprobado RITEVE. Pero el problema es esos padres que van y contratan sin verificar o hasta sabiendo que no tienen los permisos y ponen en manos de estos transportistas a los niños.